Hola, soy Ignacio López y estas son las Go Wigo Sessions. Hoy vengo a contar con alegría de esta fiesta guaraní, un gran festival que invita al mundo a conocer de mi país. Soy del Paraná, conozco bien la tierra de donde nací, como el pescador que escucha la chicharra que porta su río. Fiesta Nacional del Surubí, decimos Fiesta Nacional del Surubí, la linda Fiesta Nacional del Surubí. Y quiero agradecer a los amigos que por suerte me encontré, las barras pesqueras que el surubí más grande tratan de traer. Y sin hablar de más, me desarmé por esa guainita poral, que lindo es así, que no se termina este hermoso festival. Fiesta Nacional del Surubí, decimos Fiesta Nacional del Surubí, la linda Fiesta Nacional del Surubí. Bueno, en el tema anterior les presentaba mi canción de la Fiesta Nacional del Surubí, que es dedicado a nuestra fiesta, a nuestro festival de nuestra ciudad. Bueno, a continuación vamos a hacer una canción muy linda, que es de Raúl Noguera, que se llama Quisiera. Quisiera Que el tiempo que el tiempo quede donde está, en el letargo del amor donde te encuentro. Te ruego Que en el refugio de tu piel, me convencieras esta vez por tu regreso. Si como a mí te pasará, mi cielo, que vulnerable te sentís y lejos, Que el tiempo es una eternidad y duelen, las cicatrices del ayer. Si en cada giro nos mostró la vida, que el encontrarnos no es casual, es cierto. Al alejarme me sentí perdido, soñaba con volver. Por eso Si como a mí te pasará, mi cielo, que vulnerable te sentís y lejos, El tiempo es una eternidad y duelen, el tiempo es una eternidad y duelen, las cicatrices del ayer. Si en cada giro nos mostró la vida, que el encontrarnos no es casual, es cierto. Al alejarme me sentí perdido, soñaba con volver. Bueno, ahora vamos a hacer una canción un poquito más romántica. Es una canción de los hermanos Barrios, que habla un poco acerca de cuando se nos va un amor. Para todos ustedes, mi estrella perdida. Tu dulce boca ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estés ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito, de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños, te sigo soñando, mi estrella perdida, te sigo soñando, te estoy esperando, sediento de amor. ¿Quién oirá tus palabras cuando estés ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito, de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños, te sigo soñando, mi estrella perdida, te sigo soñando, te estoy esperando, sediento de amor. Bueno, muchas gracias por ver el video. Sigamos conectados.